¡Halo bellas y bellos! Bienvenidos al canal. Mi nombre es Vanessa y hoy os traigo las novedades de esencia. Así que si queréis saber cuáles son, quedaros, porque ¡comenzamos! Bellas, y las que ya estáis por Instagram, ya esto para vosotras no es nada nuevo porque ya os hice un poco de spoiler diciendo que estaba probando la fragancia de esencia. Pilar, como siempre se puso en contacto conmigo, me dijo, Vane, ¿quieres probar fragancia? Y le dije, sí. Tenía muy claro que quería probar todo lo que tuvieran de Bairedo porque es una marca que me encanta, la amo, la adoro y es increíble que todavía no tenga nada en colección de ellos. Pero que vamos, que esto va a cambiar porque después de probar toda esta fragancia me ha acercado muchísimo más a la idea de cómo huelen algunas de las que a mí me llamaban muchísimo la atención. Y gracias, esencia, porque de verdad, Bella, si queréis saber cómo huele alguna fragancia de alguna marca, la mejor opción, si no podéis coger muestras en ningún lado, es probar una marca de equivalencia. Y esencia, en cuestión de aroma, Bella, yo cada vez que Pilar me diga, hola Vanessa, ¿quieres fragancia? Le voy a decir que sí, porque es que me encanta. Me encanta y me encanta. Además, creo que se nota porque es la única marca de equivalencia que repito y repito y sigo haciendo vídeos y eso es por algo, bellas. Como siempre, os voy a dar mi sincera opinión, os voy a decir, aunque ella me haya mandado a la fragancia, cuáles me parecen que están súper bien y cuáles, pues no tanto. Y nada, no me lío más y vamos a empezar. Bellas, pues tengo aquí todas las fragancias de Bairedo que tienen en catálogo. Son siete fragancias. Esta fragancia la he estado probando por dos semanas y, Dios mío, qué tareazo, qué tareazo, porque, bellas, esto de tener que probar tantas fragancias juntas conlleva muchísimo tiempo para daros una reseña real, que no sea una reseña de esto me parece esto, esto me parece lo otro, al voleo, pues va a ser que no. De hecho, una de ellas ha sido mi preferida, se va a notar en el líquido porque está bastante bajado. Y es normal que sea mi preferida porque ya he hablado bastante de esta fragancia y porque estoy obsesionada desde el año pasado con ella. Y este año, para mi cumpleaños, la voy a pedir porque esto ya no puede ser. Tengo, yo qué sé cuántas fragancias dos de ella y tengo que tener la original. Y estoy hablando de Bairedo de Valdeafric. Bellas. A ver si os puedo enseñar exactamente, sí, se ve. ¿Veis por dónde está el líquido? Un 10 de 10, 10 de 10. Eso sí, no es una fragancia que esté más intensificada, de hecho, es la fragancia original, que por eso mismo yo todavía no me he hecho con ella. Es una fragancia cítrica, es una fragancia verde, que me gusta muchísimo para primavera, verano, pero no me hice con ella porque es una fragancia bastante volátil, lo que tienen los cítricos, y no tiene una fijación súper extrema. Y es una fragancia elevada de precio y por eso mismo siempre me he estado pensando en comprarla o no. Y esta no iba a ser menos, es un dúo muy, muy exacto y su fijación es exactamente igual, no es mayor, no hay diferencia alguna. Así que sí es verdad que muchas veces dice una, ¿por qué te van a gastar el dinero de la original que vale muchísimo teniendo esta? Pues Bella, claramente, yo sí me lo voy a gastar, pero ¿por qué? Soy coleccionista, no hay más. Pero si tú no eres coleccionista, Bella, aquí te acerca muchísimo a cómo huele la fragancia. Ya os he dicho muchas veces que yo no sé cómo la marca de equivalencia hace las fragancias tan exactas, pero lo hace. Y quien venga a mí a decirme, no, no, es que las fragancias de equivalencia no están conseguidas. Antes podía ser así, pero últimamente se han metido bastante las pilas y lo están haciendo muy, muy bien. De hecho, yo en otros vídeos os dije que no sabía por qué, pero las fragancias nicho de esencia tardaban como que unos 15 minutos en coger ese aroma y tal, porque se le sentía el fijador. Pero desde que reformularon la fragancia o yo no sé qué han hecho el nuevo rebranding que hicieron con la fragancia nicho, que tiene lo que es la etiqueta negra y tal. A partir de ahí yo noté un cambio bastante radical en esencia y es que ya no se le siente tanto el fijador. Y si no me equivoco, en el último vídeo reseña que hice de ello, ya lo dije. Si queréis seguir viendo vídeos de reseña de ello, os lo dejaré por aquí. Y en la caja de información os lo voy a dejar todos linkeados porque tengo varios. Y bellas, sí, sí, totalmente sí. Para mí esta fragancia está súper conseguida y me encanta, me encanta, me encanta. La siguiente sería Mojavicos Bellas. Esta fragancia yo me quedo un poco fría porque tenía muchísimas ganas de probarla, pero cuando la probé es bellísima. Pero dije, ¿por qué me recuerda a Yador de Dior? Os juro que me recuerda a esa fragancia. Es el típico aroma floral, pero con un toque limpio, pero elegante. Y es que es una belleza, Bellas, pero me recuerda a Yador. Yo no sé por qué me recuerda a Yador. Así que esta fragancia sí me ha gustado muchísimo, Bellas. Y es una fragancia muy bonita que le va a gustar a muchísimos olfatos. Y es otra de las que tienen muchísima fama en Bairedo. Así que evidentemente estaba claro porque tenía su fama. Porque es que está hecha para muchos olfatos. Me gusta mucho, es una fragancia que nunca te van a decir, Dios mío, ¿a qué huele? Huele mal. No, es un floral muy bonito, pero muy suave, pero con un toquecito a limpio. Y es divina, me ha encantado también. Y su fijación es buena, ¿eh? No es una fragancia tampoco muy intensa. No podéis pedir que tenga una proyección inmensa, pero en el aroma es preciosa, Bellas. La siguiente. Esta fragancia yo ya la había probado. Por cierto, os tendría que mostrar las muestras que tengo yo de Bairedo. Porque algunas que tengo por aquí, las tengo en original. Yo no sé por qué no las estoy mostrando. Esperadme un segundo, que voy a ir a por las muestras originales para que las veáis. Para que no creáis que yo estoy aquí sacándolo de la manga sin saber cómo huele la original. Que me lo tiro todo. Vamos a ver. Bellas, la de Blanche no la encuentro. No sé dónde la he metido, no sé. Pero bueno. ¿Cómo lo hago? A ver. Se me cabe todo. Qué barbaridad, Vanessa. Bellas. Como veis, tengo por aquí las muestras de Bairedo. La de Blanche no la encuentro. No sé dónde la he metido, no lo sé. Como veis, tengo por aquí Velos Santos. Rose of Not Mamed Land. Que esa está por aquí. Valen Vainilla Antica. Y Varde Afrid. Y Bibliotec. La de Blanche no la encuentro. No sé dónde la tengo. Pero os tengo que decir que la fragancia es un calco. No la tuve que probar mucho porque yo ya sabía cómo olía. Y es que está igual. Y de hecho, la de Blanche es olor a limpio puro, puro, puro. Vamos. Es como si te estuvieses echando suavizante en la ropa. Igual. Es que huele lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Así que si os gusta ese tipo de aroma, la de Blanche es maravillosa, maravillosa. Y es un calco a la original. Un calco. Y esta sí es mucho más intensa que las otras dos anteriores. Esta no la había olido yo. Y es como un aroma. Es como un aroma limpio. Pero tiene un toque como muy ácido por medio. Que me da inclusive aroma bastante masculino, bellas. No sé, esta es que no ha sido de mis preferidas. De hecho, yo la veo como un poco más masculina que femenina. Tiene por medio como una nota que se siente como si fuese after safe. No me termina de gustar. Y esta no la tengo yo en versión original. Y mira que es una también de las más famosas. Yo supongo que será famosa por el grupo masculino. Porque, no sé, y tiene también como un toque a limón por medio. Pero no me termina de gustar como está hecha. Bellas. Esta para mí ha sido un no. Pero un no por el aroma. No me gusta. La siguiente sería tabaco mandarín. Y esto es más de lo mismo. Porque claramente a mí es que la nota de tabaco tiene que estar muy mezclada con otras notas. Para que a mí una fragancia de tabaco me guste. Como la nota de tabaco esté súper marcada, a mí me desagrada muchísimo. Y esta pues no iba a ser menos. Es que el nombre la describe muy bien. De hecho, si estáis viendo mi cara. Mi cara me desagrada y no está nada utilizada. Porque es que, bellas, la atomicé y dije no puedo. No puedo, no puedo. Así que para mí esta sería un no. Y también la veo con mucho más aire masculino que femenino. Y la anterior sigue sin olerme bien. Bellas. Y ahora la siguiente sería Eleven Or. Y esta fragancia. También la siento súper masculina. Y... ¡Ay! ¿Sabes cómo? Me huele. Me huele. Es una película de género comédicos. Está clasificada como no recomendada para menores de 13 años. ¡Eco! Estoy trabajando. ¿Deja de hablar? Está loca. Se pone a hacerme monólogos cada vez que tiene tiempo. O estaba diciendo que esta fragancia la Eleven Or. ¿Or? ¿Cómo se dice? Eleven Or. ¿Ur? Vamos a ver. Or. Lo que yo estaba diciendo. A mí me recuerda a una copa de whisky. Pero de whisky no whisky bien. ¿Habéis probado alguna vez el whisky JB? Pues a mí me huele a eso. Y luego cuando seca huele como alguna nota herbal. Es que voy a mirar qué notas tiene. Porque es que huele a alguna nota herbal. Bellas. Voy a mirar qué notas tiene. Porque es que ni lo sé. Pero vamos. Que aquí huele a nota herbal completamente. Pero una nota herbal seca. Como si fuese en rama seca. La nota que yo os decía. Os lo he dicho. Que tenía como una nota de whisky. Pues sí. En sus notas medias tiene nota de ron. Pero se siente muchísimo en la salida. Más que en las notas medias. Y ahora se está poniendo picante. Sin duda alguna. Es pimienta. La primera vez que veo esta nota de pimienta. Pimienta de Sijuan. Y que para mí esta fragancia es una fragancia también súper masculina. De hecho es que. Como pega mucho la nariz. Soy capaz de terminar esto nudando. Así que bella. Esta fragancia. Las tres que acabo de reseñar. No es que sean malas fragancias. Sino simplemente. Que es que son fragancias más tirando para el lado masculino. Y para mi punto de vista. Yo. Que me gustan las fragancias masculinas. Yo no las utilizaría. Porque no las veo tan unices. Las veo más para el lado masculino. Si te gustan una fragancia que sea así. Mucho más poderosa. Y que tengan ese aire súper súper masculino. Pues seguramente te pueden gustar. Y vamos a terminar con la de rosa. Bellas. Que tengo aquí la versión original. Y es que. Bellas. Es un calco. Ay. Y es una rosa muy bonita. Es una rosa. Sutil. Suave. Pero. Con un toquecito empolvado. Pero. Sobre todo. Una rosa suave. Se siente una rosa roja. Es una fragancia muy bonita. Si os gustan las fragancias de rosa. Sin duda alguna. Os encantará. Yo es que tengo en colección. Tengo muchísimas rosas. Y ya la verdad es que no me apetece. Meter rosas nuevas. Tengo como la colección cubierta. Pero Bellas también es muy bonita. Y está muy conseguida. Y yo cuando la olí dije yo. Es que es igual. Es que es un calco. Así que Bellas. Para mí. Estaría completamente aceptada. La fragancia de Bairedo. De esencia. Ha habido. Mis dos amadas. Evidentemente. Que sería. Pal de Afri. Y por supuesto. Mojave Ghost. Bellas. Súper. Súper recomendadas. Estas dos. Me encantan. Luego la de Blanche. También está súper conseguida. Y si queréis alguna fragancia. Que sea así. Toque súper limpio. Totalmente a detergente. A suavizante. Esta es la vuestra. Las demás son más masculinas. Y la. Y por último. La de Rosa. Que también es muy bonita. Así que Bellas. Para mí sigue siendo un sí. Sigue siendo un sí. Y seguirá siendo un sí. Hasta el día que cambio de opinión. No os puedo decir otra cosa. Y si no. No estaría haciendo el vídeo. Porque. Hay marcas que digo yo directamente. Cuando las termine de prueba. Digo. Lo siento. Pero va a ser que no. Esto no está hecho para mí. Y yo para hacer un vídeo. Bellas. También os digo. Que para hacer un vídeo. Y destrozar una marca. Eso no va conmigo. En mi canal no vais a ver eso. No vais a ver un yo destrozando una marca. Puedo decir. Que es lo que me gusta más. Que es lo que me gusta menos. Pero yo no voy a hacer un vídeo. Sobre una marca. Diciendo que la marca es una auténtica. Que agarra. Porque entonces. ¿Para qué? ¿Para qué? Hago el vídeo. A mí por favor. En este canal. Cosas positivas. Gracias. Y si no. Nada. Así que nada. Bella. Nos vemos el próximo domingo. Como siempre. Con más perfumes. Que por cierto. Si os dais cuenta. Estoy pregrabando. Y decidme. ¿Habéis probado algunas fragancias nuevas. De esencia. Que os hayan sorprendido. Que merezcan la pena. Porque yo ya. Ya veis que. Yo solamente quería Bairedo. Yo no he dado opción a nada más. Así que comentadme. Que os leo como siempre. Besito enorme. Mua.